Mi gente sabe que ella no es muy bendecida por los hombres, entonces cuando golea con un hombre lo hace con toda la pasión del mundo. Porque no sabe cuándo va a tener la oportunidad de aprender un conmigo. La vagina de las mujeres gorditas son supremamente húmedas y calientes. Y eso hace que la estimulación del pere, la penetración, sea mucho más placentera que cuando tiene relaciones sexuales con una mujer. Con un cuerpo más atlético, como el mío, por supuesto, o con una plaquita. Y es increíble. Lo que le excita a los hombres también es ver el porno con gorditas. No es solamente las tetas y algunas ciencias con los grandes. No, les excita la llanta que se cuelga aquí, que cuando están haciendo es como viviendo la barriga, no hace así. Eso se excita sobremanera. Entonces, esto no es solamente un mundo para las mujeres como creer o como le hicieron creer a Marantz, que es la vieja divina, curvilía. No, el sexo es un mundo muy amplio y todo el mundo tiene petichas y fantasías diferentes. Hay que aprender a valorarnos, a querernos y a respetar nuestro cuerpo. Si tú te amas así, no hay que alguien más influyente sobre eso, porque la seguridad no es todo. La seguridad hace que te vea bella, bella, bella. Gracias. 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 Gracias por ver el video.